Hoy les traigo algunos casos aterradores que me sorprendieron bastante, prepárense porque lo que van a ver es bastante perturbador De hecho si Alexa se escucha que se está riendo Sol Alexa, ¿de qué te estás riendo? El muñeco me contó un chiste buenísimo ¿Qué estás diciendo? Ella es Angelic, quien afirma que alguien o algo está vigilándola Ella vive sola con su gatito, quien un día estaba mirando muy fijamente la puerta Y esto es lo que la chica pudo grabar ¿Qué es esa cosa? Vemos una silueta a través de una ventana por encima de la puerta Se ve muy pálida y parece una figura humana La chica acaba de confirmar que realmente la vigilan Nos dice que puede tratarse de un skinwalker Ya que las historias sobre estos cambiapieles se escuchan mucho por esas zonas Días después en su patio apareció una figura hecha con ramas También aparecían babosas en su casa Últimamente se le hacía imposible dormir ya que se sentía mareada en su casa Como si le hubiesen hecho brujería Una noche escuchó ruidos y cuando fue a revisar se encontró con otra figura en su patio Pero esta era diferente Al final de ese video vemos la figura de una cabra o carnero Este es un símbolo claramente satánico Por lo que la teoría que ella tiene del skinwalker en su patio puede estar equivocada Podría ser el miembro de alguna secta o energías del más allá Ella nos cuenta que nunca más volvió a ver esa extraña persona o criatura Hasta que una noche mientras dormía empezó a escuchar sonidos raros que provenían de afuera de su casa Al levantarse a ver de qué se trataba empezó a grabar ya que algo raro estaba trepando hasta su ventana Un hombre nos cuenta que en el patio del hospital Borda en Buenos Aires Pasa un extraño fenómeno con las hojas de los árboles en el suelo Esto pasa en el Borda cada vez que alguien se acerca Bueno, bueno, piensen tranquilos Bueno, no se enojen No me quieren acá, me voy Me voy, listo Me voy, me voy, me voy, me voy Las hojas empiezan a formar un pequeño remolino Lo raro es que segundos antes no había nada de viento Parece que algo realmente está enojado por la presencia del chico Una niña nos cuenta que captó algo paranormal mientras grababa a su perrita Dice que estaba sola en su cuarto en ese momento ¿Qué era esa cosa? Se los dejo en cámara lenta Se ve una cara que aparece y desaparece muy rápido Da bastantes escalofríos Y más sabiendo que la niña no supo de esa cosa hasta que revisó la grabación días después Un hombre estaba mostrando cómo quedó la decoración para Halloween de su casa Cuando unas figuras extrañas se quedan viéndolo muy de cerca Él pensaba que eran sus vecinos Pero rápidamente se va a dar cuenta que es algo más turbio I came out here to show off the Halloween decorations this year But I really didn't, I'm not really feeling it as much this year But all those landings are supposed to be like flame effects And there's like tombstones But you can't see them, they keep blowing down Because they're made of styrofoam Either way, the creepiest building on the block Is always going to be this church across the street I can see my neighbors are still flying I get it, that's good I like it Jim, you got me man You guys keep doing it, I love it It's awesome Anyway, I thought about adding stuff to it Jim Bobby, is that you? Bobby I get it I get it man You're just going to stare at each other for like, what? You got me I don't know what the fuck their problem is I'm going to keep doing this shit I'm just going to stare at them then Fuck it, right? What the fuck, man? Bobby, come on, get the house, man Get the house Come on Come on Come on, come on, come on Come on Come on Just go to your room It's fine It's fine What the fuck? The man thought that they were his neighbors were making a joke But those things disappear very quickly As soon as he tells his son that he goes to the house Momentum later he sounds the timbre Let's see the fucking thing of course All right Yeah I know what it means You got me Jim You got me You got me, man You got The fuck Okay, it's good You got me You got me You got me Maybe It's fine Maybe it's fine But It's fine If you liked the video me ayudan mucho con su like and if you subscribe for más contenu Ahora sí que volvimos con el contenido normal del canal Mi video anterior fue una canción que tenía ganas de subir un videoclip me gustaría que vayan a prestarle un oído y ahora sí nos vemos en la próxima Chau ¡Gracias!